Bueno Mariano, realmente fantástico lo tuyo, en dos meses, seis pol, esto es muy pero muy bueno y aclabás de hacer un trabajo fantástico con el auto recién, ¿no? Sí, la verdad que sí César, contento, agradecido a todo el equipo, a todo el equipo de Walter y Fraco, a Ariel, a Kuki, al grupo de motoristas, al motorista y al grupo de ellos, de Mario y Luis Rivas, así que feliz, un trabajo impecable de todo el conjunto. Es cierto que vinimos con muy buenos sábados, pero bueno, necesitamos mejores domingos que sábados, no lo queremos desaprovechar a los sábados porque son puntos también valiosos, pero bueno, necesitamos esa contundencia el día domingo, errores propios me han llevado a pagarlos caros, necesitamos descontar puntos con Santero, que viene siendo no solo competitivo, sino también regular, así que optimista de poder conseguir el mejor domingo. Decime, tercera pole consecutiva, Mariano, y hay que tener en cuenta también que uno ya piensa trabajar con los kilos, ¿no? Sí, sí, la carga pasada, cuando venía cuarto no nos servía porque teníamos quinto Santero y bueno, necesitábamos descargar kilos para, sabíamos que este circuito, los kilos duelen, y bueno, era necesario, necesitamos recortar fuerte, no de a poquito, porque bueno, es grande el batallón de punto que lleva él. Contame algo de la calidad de auto que tenés. Muy bien, muy bien, trabajamos mucho en el entrenamiento en todos los sectores, el auto está rápido en los curbones, pero sin perder trompa en los lentos, así que era necesario, pegamos un saltito de calidad con el motor y eso se siente. ¿Algo para variar mañana, para tocar? No, dependiendo un poco de cómo esté el clima, hoy había bastante frío y neblina a la mañana, veremos cómo nos toca mañana, pero bueno, es necesario poder largar bien en este circuito y aprovechar el buen funcionamiento del auto. Disfrutalo, Marianito, gracias por estar en el Mundo Sport. Gracias a usted y un abrazo grande a todos los aupiciantes, a todo el equipo y a toda la gente de Entre Ríos.